Hola amigos de la florería Ramos, buenas noches. Nos encontramos en la comunidad de Teotitlán del Valle. ¿Listos? Bueno, aquí están nuestros amigos del mariachi. ¡Ahí eres Zacotecos! ¡Señor! Bueno, adelante. Adelante, chicos. ¡Ahí eres Zacotecos! Despierta, mi bien despierta, mirarte y amaneció. ¡Buenas noches! Los baratos ríos cantan, el rayo se me dio. ¡Qué linda está Liana, sin querer no atraparse! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salud!